Pues las aseguradoras ya se pronunciaron en contra del uso de dióxido de cloro, no van a estar atendiendo las complicaciones derivadas al uso de dióxido de cloro. Esta información es verídica, las aseguradoras se han pronunciado con respecto al dióxido de cloro, por lo que si usted lo está consumiendo no será favorable. Y es que han determinado que no cubrirán complicaciones relacionadas con este producto ya que no está demostrada su efectividad, pero sí que puede generar una serie de problemas a la salud. Otro ejemplo es este comunicado que emite una empresa aseguradora donde especifica que no hay cobertura por este tipo de complicaciones. Garantizan que cubrirán todo lo relacionado con la COVID-19, pero excluye tratamientos no prescritos por un médico. Por ello la recomendación es a no intentar ingerir dióxido de cloro, ya que este puede generar más daño que beneficios reales. Lo peor de todo es que si sufriera una complicación tendría que pagarla en su totalidad, ya que no podría haber intervención de las aseguradoras. Gracias.